Si hay algo que cualquier fanático de una guitarra busca es madera. ¿Pero qué te dicen, por ejemplo, si tenés una guitarra impresa en 3D? No sé qué decirle, Rodolfo. La primera de ellas. Que suena, por lo menos. La primera en Latinoamérica ecológica. Porque le vamos a contar, ayer se lo habíamos prometido, acá la tenemos. Esta es la primera guitarra sustentable impresa en 3D. Fíjate que no solamente tenemos estas partes con las cuales fue conformada, sino que si mirás adentro, tiene, digamos, otra sección marrón y verde porque está inspirada, digamos, en la naturaleza. ¿Cuál es la idea? Que esto reemplace 60% de la madera que se utiliza en la guitarra, Rodi.